Me nace del corazón Cuanto más este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo sol y por fe Quiero beber de sus labios el agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, que entiendo estoy por usted Quiero beber de su corazón, que no hace caramelizando al corazón De ella, por ejemplo, que no hace minutos, que no hay tiempo, que no hace poquito 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 tiempo, que no hace pasa a mansion Siente, me nace del corazón